¡Bienvenidos al diario de Mariló! en el hospital como residente pues, digo, les voy a grabar este vídeo les cuento todo ahora que está fresquito y así pues no se me olvida nada entonces, nada, en el vídeo anterior ya os dije algunos talleres que hemos tenido de anatomía, de... ¿qué más? ¿qué más? es que ya no me acuerdo lo que fue antes y lo que fue más tarde, pero bueno, me ha apuntado un poco los que hemos tenido en estos 15 días y que no os conté en el vídeo anterior para continuar de ahí hacia adelante y nada, deciros que estos últimos 15 días de clase han ido mejorando por momentos la verdad, hemos tenido más talleres que en la primera mitad de mes también es verdad que ya tenemos los contenidos teóricos más dados, entonces más avanzados, entonces pues es normal, no te van a poner a explicarte ejercicios de movilidad del suelo pélvico sin antes saber la anatomía ¿no? pues esto ha sido un poco así y nada, como datos así guays que tengo para contaros porque la teoría al final, pues no deja de ser teoría, pero como datos sumamente guays que me sorprendieron es que hemos tenido talleres en los que han venido mujeres embarazadas, tuvimos un taller de ecografías en el que aparte de venir ecógrafos vinieron mujeres embarazadas y les pude, porque claro, la EVES no es un hospital, ni tiene ecógrafos entonces, pues hacer este taller pues ha tenido que tener su su aquel organizarlo y traer pues todo material y la materia prima de las embarazadas en este caso, entonces nos sorprende muchísimo cuando nosotros vimos en el programa, en el calendario que es este de aquí, yo me lo he impreso pero vamos, una tontería imprimirme la verdad, porque lo puedes ver igual por la tablet, pero bueno como me lo imprimo todo pues nada, en el horario este ponía taller ecografías pensamos que íbamos a dar teoría de ecografías vale, pues dimos primero la teoría pero luego hicimos pues eso, un taller en el que todas o sea, todas pudimos hacerle la ecografía a la embarazada, ver el bebé ver si era niña o niña saber cómo se mide la longitud cefalocaudal ver cómo se mide el perímetro abdominal todas esas cosas entonces flipante escuchar el latido fetal todo eso, ver el cordón ver los vasos que tiene el cordón todas esas cosas entonces fue flipante, la verdad yo con ese taller nos emocionamos todas muchísimo dar las gracias a las embarazadas voluntarias porque increíble conseguir tantas o sea, vinieron un montón entonces pues bueno eso también es pues gente a la que se lo habrán dicho obviamente y habrán accedido a colaborar en nuestra formación entonces por esa parte muy guay una de ellas era una profe nuestra o sea, que también muy guay y luego aparte de eso otro día en el que vinieron embarazadas fue en que primero tuvimos un día de teoría sobre la cartilla del embarazo como rellenarla que ese taller me gustó mucho pese a que no habían embarazadas ese día en clase pero nos dividieron en tres o sea, hicimos como una rueda de tres primero dábamos una clase en la que nos enseñaban a manejar el programa informático del centro de salud que es la Bucasis entonces nada pudimos con un programa de prueba ir pues ahí manipulando abriendo esto abriendo lo otro pues aquí se crea la cita aquí se hace esto aquí se hace lo otro luego rotamos a una profe que nos explicó en qué consistía la cartilla del embarazo y nos fue explicando pues cada ítem uno por uno y fuimos viéndolo despacito y luego tuvimos otro en el que por grupos pero grupos bastante reducidos igual éramos cinco en cada grupo se sentaba la profe con nosotras y nos contaba ella hacía de paciente con un era un caso clínico pero ella lo interpretaba y nosotras teníamos que ir haciéndole las preguntas ir pues pues la entrevista la anamnesis que se hace en las primeras consultas entonces ese ya me gustó porque fue como más de pues interactuar y todo esto pero luego a los días hicimos otro taller que era como la continuación de este en el que vinieron embarazadas reales y ellas no nos daban la cartilla de embarazo así de primera sino que nosotros teníamos una cartilla de embarazo y teníamos que hacerle la anamnesis pesarla medirla escuchar el latido fetal con el doppler medirle el fondo uterino o sea todas esas cosas que claro para escuchar el latido fetal primero tienes que hacer la segunda maniobra de Leopold ver dónde está situado o sea increíble fue muy muy guay además porque las embarazadas te contaban su historia pues eso lo hacían como una situación real entonces estuvo muy guay y luego ya al final nos daban su cartilla y nosotras la comparábamos con lo que habíamos hecho nosotras a todo esto siempre estaban las profesoras a nuestro alrededor creo que teníamos cada dos grupos una profesora entonces ella estaba escuchando y si luego por ejemplo la primera vez que hicimos el con el ecodopler de escuchar el latido fetal obviamente primero nos lo tuvo que explicar entonces en ese momento oye nos lo pueden explicar tal te lo explica en el momento enseguida lo haces tú lo hace la otra increíble muy guay muy guay esto de ayer nos flipó porque aunque no sea algo no sé que a cualquiera le puede parecer una tontería de ya ves pues si totales hacerle preguntas pues a mí bueno y a todo mi alrededor es que estamos todas flipando con eso y es que va a ser un antes y un después cuando lleguemos al centro de salud y el primer día nos digan vale vamos a escuchar el latido fetal tú al menos ya sabrás de qué va la cosa no será solo la teoría sino que tú ya habrás tocado barrigas ya habrás medido fondo uterino ¿sabes? todas estas cosas creo que se van a notar luego entonces aparte de que son muy divertidos los talleres pues creo que son muy interesantes luego siguiendo con los talleres otro de ejercicios ejercicio físico para embarazadas entonces primero como siempre primero teoría y luego práctica este era nada un circuito de ejercicios y además la persona nos lo dijo si no tenéis mucho material lo mejor es hacer un circuito y así con poco material podéis hacer muchas actividades entonces hicimos eso claro lo bueno de estos talleres es que no es que la persona te explique el ejercicio no es que primero dio la teoría y luego con nuestras esterillas nuestra chándal nuestras pesas hechas con botellas llenas de arena con todas estas cosas nos montamos el circuito y entonces hicimos una sesión como una sesión de 40 minutos una hora como le haríamos a las embarazadas entonces muy guay porque luego te va la profesora también corrigiendo los ejercicios y aprendes que mejor manera de hacerlo que hacerlos tú entonces ese estuvo muy guay luego tuvimos ejercicio una clase de yoga para embarazadas también adaptado o sea una pasada luego además en lo del yoga igual que la de pilates que también tuvimos ese mismo día otra sesión de pilates aparte de primer darte la teoría y luego hacer los ejercicios las profesoras nos imprimieron como una tabla de ejercicios una currada porque son fotos de ellas haciendo los ejercicios para que el día de mañana claro nosotras vale tenemos la clase hecha y tenemos tal que está claro que si nosotras queremos dar algún día una clase de este tipo de yoga o de pilates para embarazadas vamos a tener que hacer algún cursito extra y formarnos un poco más pero ya no solo es eso es que si no tienes ideas de ay no me acuerdo que ejercicios hicimos que tal pues nos han dado una como un librito de hojas con los ejercicios foto por foto y las modificaciones que tienen respecto a una persona normal a una embarazada los tienes que adaptar entonces esas dos clases yoga y pilates fue otro taller muy guay luego otro taller este ya fue espectacular nos fuimos a la piscina de castellón la de la uji porque es la que se pudo acceder pudimos tener acceso a esa piscina y nada primero dimos teoría nos dividimos en dos grupos siempre porque no podemos estar todas en el agua somos 50 y tantas y en mi caso primero dimos ejercicios de movilidad pélvica que cogimos de base el libro de parir en movimiento base de las bases es fundamental ese libro y nada aprendemos lo que es la anotación la contranotación y todos esos movimientos que o te los hacen bien te sacan una pelvis anatómica y te dicen vale la anotación es esto veis como la pelvis se abre veis como ahora se cierra por arriba o sea abrimos estrecho superior cerramos estrecho inferior tal lo estáis viendo tienes dudas vale le preguntas siempre lo mejor es hacer grupos reducidos y explicarlo de esa manera porque así es como se entiende y una vez lo has pillado ya está lo difícil es pillarlo no es difícil pero tienes que entender los movimientos sobre todo para en el momento del parto en función de donde esté posicionado el feto dentro del canal de parto pues en función del plano en el que esté pues hacer un movimiento u otro ya que eso normalmente si abres arriba estás cerrando abajo entonces que estás en expulsivo o estás está encajándose el niño todavía en la pelvis entonces bueno esto también fue muy guay y por la tarde y eso ya ves que total fue una clase pero esa clase nos encantó y luego por la tarde hicimos ya matronatación no es natación pero bueno yo le llamaba matronatación porque me parece un nombre muy guay y nada fuimos a la piscina ya bañadores todas preparadas con nuestro gorrito y hicimos la sesión de ejercicios dentro del agua la que pudimos hacer porque también o sea se pueden hacer en piscina grande y en piscina pequeña nosotros la piscina pequeña pilló que estaban haciendo un tratamiento al agua no sé qué entonces hicimos los de la piscina grande aún así nos tiramos dos horas dentro del agua yo como sugerencia le he dicho a la profesora podríamos ir otro día y hacer los que nos quedaron de hacer en la pequeña porque es que nos lo pasamos súper bien digo bueno si cuela quién sabe nunca se sabe pero eso fue muy guay también y vale más o menos me he apuntado los que os quería contar y estos han sido los más guays que me he acordado ahora antes de empezar el vídeo digo voy a ver qué más hicimos seguramente que si me repaso si me repaso el horario alguno más encontraré pero bueno más o menos casos clínicos embolía pélvica creo que todos esos ya os los he contado así que bueno más o menos así líneas generales y nada aparte de eso deciros que la teoría se ha ido acumulando hay muchísima teoría yo ya os dije en el vídeo anterior que no me está dando la vida de mirarme los apuntes entonces lo que sé ahora mismo es de lo que he escuchado en las clases pero poco a poco me he ido imprimiendo los apuntes ahora ya la semana que viene tengo dos semanas en la planta de obstetricia de maternidad y entonces lo bueno de esto es que haré de 8 a 3 mi idea es por las tardes no te digo todas las tardes pero tarde sí tarde no poco a poco una horita al día dos horitas al día ir metiéndole mano a todos los apuntes que os los enseñaré porque los tengo todos por aquí ya impresos me falta imprimir ya los de la clase del viernes y creo que poco más me quedará por imprimir entonces pues poco a poco ir subrayando y ir empezando pues ya no te digo las patologías pero o los anticonceptivos porque por ejemplo salud no voy a rotar pero lo más básico de anatomía o fases del parto y estas cosas sí porque las dos últimas semanas o sea tengo dos semanas en la planta de maternidad y las dos últimas ya empezaré por paritorios entonces al menos tener una base de aquí a que a que vaya tengo dos semanas de margen para mirarme cosas entonces pues eso por otra parte y os los voy a enseñar esto es que estaba practicando hacer nudos tuvimos un taller también de suturas que creo que ya os dije y aprendimos a hacer nudos y yo practicando ya me he hecho una pulsera que no sé si se ve porque empecé a hacer nudos y digo bueno pues ya que está ya cuando termine digo me la voy a poner de pulsera no sé lo que durará en fin y nada esto ya son pues bloques para encuadernar tal cual entonces pues tenemos estos aquí tengo ya cosas a ver si se ve por aquí aquí ya tengo cosas encuadernadas que son tres encuadernados ya esto nada esto es la programación y luego ya pues temas sueltos que como no están las unidades enteras solo están temas de X unidades pues me lo he ido dejando por ahí y ya está entonces bueno al menos esto que son los primeros temas pues ir encuadernándomelo y subrayando ir leyendo ya y que vaya sonando deciros también que atención a la adquisición ya vamos a ir trabajando el suelo pélvico cada vez que nos sentemos a estudiar y son muchas horas también es verdad que cansa entonces no he descartado mi silla de escritorio que también la tengo por aquí bueno chicos yo creo que esto es todo se me ha hecho un vídeo como muy corto en mi cabeza tenía muchas cosas que contaros y no sé si es porque os las he contado y se me ha pasado rápido o si realmente os he contado pocas cosas pero bueno lo principal que quería contaros era eso luego el grupito de amigas que hemos hecho super guay la verdad ya en un mes hemos hecho un grupo bastante afianzado y bastante de que tenemos muchas cosas en común y nos llevamos muy bien entonces yo creo que este grupo va a ser para largo independientemente de eso yo creo que hay un buen rollo en la clase y pese a ser tantas que al final no puedes estar llevándote con todo el mundo porque porque no hablas con todo el mundo pero yo que sé nos han hecho mucha subdivisión de grupo de por provincias ahora el taller pues otros grupos más pequeños tal entonces eso ha hecho que pues gente con la que nunca habías hablado hablases con él con ella y todo eso y nos estamos llevando muy bien yo creo que hay muy buen rollo en general en esta clase así que que siga siendo así porque al final vamos a ser nuestro principal apoyo entre nosotras y cuando volvamos en octubre y nos contemos como ha ido todo el verano y desahogamos nuestras penas pues pues al final vamos a estar todas en la misma situación y tenemos muchas cosas en común vamos vamos a ser todas matronas entonces pues pues de momento vamos muy bien la verdad ya está contaros eso y y que os iré contando ya en las próximas semanas igual hago un vídeo al mes porque no voy a tener mucho tiempo un vídeo al mes o conforme vaya haciendo rotatorios o cosas así pero bueno de momento empezamos la enseñanza que viene en planta de maternidad no tengo ni idea de lo que vamos a hacer allí tuvimos la comida con las R2 que las conocimos hace dos días porque aún no habíamos coincidido con nuestro horario petadísimo y el suyo pues no habíamos coincidido comimos con ella y también son súper majas las dos así que vamos a tener otro apoyo allí y ellas con nosotras aunque podremos apoyar moralmente porque no tenemos muchos conocimientos pero pero bueno también eso está ahí así que nada ya os iré contando todo y ya veremos qué tal yo tengo o sea tengo muchísimas ganas de empezar pero a la vez como que te da respeto así que ya os contaré un besito muy grande y nos vemos pronto ¡Gracias!